Música Esta es una prueba piloto, lo queremos implementar en todos los tianguis que se ponen en Villa de Álvarez independientemente a que agrupación pertenezca si sean a la CTM, a Canasta Básica y también lo hemos venido platicando con el Ayuntamiento de la Villa para que también regule algo en ese sentido de que también exista una política de protección civil en los tianguis. Gracias. 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 Gracias.